¿Qué nos tienes el día de hoy? Vamos a hacer una crema de ajo, no se preocupen. Nos va a quedar un poquito de mal aliento, pero va a estar deliciosa. Pero el sabor, ¿quién nos lo quita, verdad? Increíble, nadie. Antes de pasar a los ingredientes, importante ver la siguiente información. Vamos a ver. El ajo se utilizó en la cultura egipcia junto con la cebolla y el pan como base de la alimentación y en la medicina de la antigua Grecia. Los primeros médicos romanos la usaban para tratar parásitos, problemas respiratorios o alteraciones de la digestión, además de ayudar contra las infecciones, es protector cardiovascular. Previene y mejora la arteriosclerosis, inhibe la síntesis del colesterol LDL, el malo y de los triglicéridos. Es un poderoso antioxidante, mejora la coagulación sanguínea y aumenta la elasticidad de las arterias. También es eficaz ante la hipertensión y la aceleración del ritmo cardíaco. Por cierto, en la cocina también es básico. Bien, pues vamos a utilizar obviamente el ajo. Vamos a tener también cebolla, queso mozzarella y queso parmesano para hacer nuestra costra. Una crema de nata también o si no podemos ocupar una crema normal y un poco de leche. Vamos a ocupar sal refinada, aceite de olivo y unas flores comestibles para decoración. Y bueno, Isla, pues ya hay que comenzar. ¿Cómo empezamos a prepararla? Vamos a hacer primero nuestra costra de queso. Vamos a tener una sartén precalentada. Obviamente vamos a agilizar el proceso. Vamos a poner aquí un poco de queso parmesano. Que está delicioso el parmesano. Puede ser de este que viene en bote también, no hay ningún problema. Y vamos a poner queso mozzarella. Este nos va a ayudar a que pegue bien nuestro crocante. Tiene que ser a una temperatura baja. Hay que tener un poquito de paciencia. Y vamos a ir formando un círculo poco a poco. Una vez que se empiece a derretir, hay que tener paciencia, que se vaya formando. Le damos la vuelta. Y ya que esté listo, lo sacamos, que le pegue un poco el aire y eso va a hacer que esté crocante. Ok. ¿Se necesita también fuego lento? ¿Por qué? Fuego lento. Bien. Esto lo vamos a dejar ahí. Le voy a apagar ahora porque si no se nos va a olvidar y se nos va a quemar. Muy bien. Pero bueno. Y estos cortadores es precisamente para darle esta forma circular. Ok. Vale. Entonces, este también ya está precalentado. Vamos a poner un poco de aceite de olivo. Muy bien. Pueden ocupar mantequilla también. No hay ningún problema. ¿Vale? Yo me voy a encargar de mezclar, amigos, por acá. Cebolla. En este caso no vamos a picar. Necesitamos que vaya solo un poco troceada. Le vamos a hacer una cantidad. Esto ya está muy caliente. Le voy a apagar también. Cuidado. Va a arrancar un poco. También para atrás. No pasa nada. No pasa nada. El aroma que empieza a despedir es el que vamos a tener en nuestro plato. ¿Ok? Delicioso. Voy a dejar que se enfríe un poco porque si agrego ahora la crema, se va a subir completamente. También podemos ayudarnos con un poco de fondo de ave o caldo de pollo. Bien coladito. Y nos va a ayudar también con el sazón. Nada más ahí cuidado con la sal. ¿Con la sal? ¿Ok? Nada más. Muy bien. Listo. Esto está muy bien. Ahora sí voy a agregar un poco de la crema. ¡Huele alicioso! ¡Huele alicioso! ¡Huele alicioso! ¡Huele alicioso! Muevele, muevele, muevele. Ahora sí, circular. Y esto se me acaba de ocurrir ahora, ¿por qué no? Un poquito de queso adentro. Que nos ayuda a neutralizar el sabor del ajo. Y que además se hace una texturita más espesa rica. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la licuadora. Muy bien. Vamos a licuarlo. ¿Esto ya? Muy bien. Con cuidado, con cuidado. No, tú tranquila. Con cuidado nada más. Si no, te nos quemas y esto es peor. Listo. Ok. Ahora, como está caliente, lo más lógico es que la tapa se nos pueda botar. Entonces, está perfecto. Vamos a dejarlo acá. No iba a dejar ahí adentro, pero se nos va a derretir. Ajá. Ponemos la tapa y con el trapo te vas a ayudar para ponérselo encima y no se nos bote. Y eso la dictó. ¿Vale? ¿Aquí? Entonces, así, bien tapadito, presiones y trabajamos. ¿Con cuál trabajamos? Con el 2. Con el 2. Muy bien. 2 está perfecto. ¿Viste cómo botó? Sí. Cuidado, si no la presionan, va a botar todo. Exacto. Y una que no la llenen demasiado a la licuadora porque se nos va a botar todo. ¿Vale? Ok. Entonces, en lo que esto está listo, ahora si quieres al 3. Al 3. Un poco más, un poco más, un poco más. Listo. Muy bien. Y vamos a emplatar. Esto es muy, muy rápido. Obviamente, estoy haciendo una porción. Podemos hacer para 6 porciones. Ya dejaremos por ahí la receta. Por acá. Y ahora sí ya la puedo agarrar. El salmón prácticamente es para, vamos a colarla antes. El salmón es para decorar, como les decía. Y si a la gente le gustan los grumitos, de repente hay personas a las que les gustan. Los pueden dejar, los pueden dejar sin ningún problema. No pasa nada. Vamos a ayudar con esto. ¿Me ayudas a quitar la licuadora de ahí? Claro, claro. Claro, claro. Bien. ¿Listo? Sí. Y lo que vamos a hacer ahora, yo voy a sazonar directo en el plato. ¿Por qué? Porque le puse el queso en la preparación, entonces no quiero que quede tampoco tan salado. Muy bien. Vale. Vamos a poner esto para acá. Me parece nada más una pizca. Vamos a mezclarlo aquí. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente ahora. Con el crocante, lo vamos a poner por aquí, a ver si no se nos cae. Oh, se ve. Listo. Sí, mira una cosa. Vamos a poner esto por aquí, un poquito. El salmón. El salmón nos va a ayudar. ¿El salmón también sería para la decoración únicamente? Es decoración, pero también nos va a aportar obviamente mucho sabor y queda muy bien. A ver si no se cae. Muy bien. Por aquí tengo unas pincetes que nos van a ayudar más a hacer cuidado. ¿Chef, pero precavido? Vale. Muy bien. ¿Qué tal el aroma? Huele. Huele riquísimo. Porque también, como bien dices, la crema le da esa suavidad al aroma. Sí. No es como de cebolla y dejo. Y queda muy balanceado con el queso. A la hora de la preparación, ayuda mucho con el sabor. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí. Vamos a dejar esto de lado. Y un poquito más de aceite de oliva para terminar. Bueno, aquí sobre. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Se ve delicioso. Creo que ahí nos ayuda la toma de arriba. Véanlo un poquito porque yo no me voy a detener al momento de probarlo. Por favor. ¿Ya lo apreciaron? ¿Sí? Se mira elegante. Mira, así como para allá. ¿Ya te preparaste? Y obviamente lo que queremos hacer es todo adentro. Todo adentro. Metemos, rompemos. ¿Para acá? Ahí está. Sí. ¡Ah! Adentro. Metemos la cosa. Todo, todo. Rómpelo. Va. Y entonces, el trabajo más difícil de la vida me toca a mí siempre. Vamos a ver. A ver qué tal. Yo no lo he probado tampoco. Me voy a... Vente, vente. Vengase, chef. Vamos a ver. A ver. Bueno, pues así. Está muy suave. No te gana el ajo. No nada. Mmm.